Y con la llegada de septiembre y estos últimos meses del año, Cartagena se inunda de literatura y libros. Los primeros días de septiembre nos trae Cartagena Negra, octubre, la semana de la novela histórica, la feria del libro y las programaciones en torno al pensamiento y a la literatura como son Cartagena piensa y leer, pensar, imaginar. El fin del verano y el otoño son sin duda un gran momento para todos los aficionados a la literatura de nuestra ciudad. La novela negra lleva muchos años viviendo un momento dulce, un auténtico boom que sigue año tras año. Tiene grandes escritores, pero sobre todo tiene una gran cantidad de amantes de este género que dan rienda suelta a su parte más oscura y perversa y que además activan su cerebro a la hora de analizar pistas y hacer deducciones para descubrir el asesino. Lo cierto es que el género engancha. Como enganchado estamos en el Ayuntamiento de Cartagena, este festival que nos atrapa con sus programaciones donde además de presentaciones y encuentros con autores, hay ciclos de cine y premios que dan esplendor al buen momento del género. Conocedores de la importancia de este ciclo, de este festival, el Ayuntamiento este año creo que ha aumentado el presupuesto un 50%. La más llamativa es la implantación del premio de honor que a partir de ahora distinguirá la trayectoria de una figura destacada del género negro bien nacional e internacional. Y esta figura será la que haga entrega de los premios de la novela elicue negro. Entonces, lo que queremos es elevar un peldaño más lo que es la Semana de Novela Negra. Otra de las novedades tiene que ver con lo que es el ámbito audiovisual. En Cartagena Negra, la Semana de Novela Cartagena Negra, tenemos la proyección de los cortos negros cinematográficos. Pues bien, este año vamos a proyectar en esa semana dos películas que irán seguidas de su correspondiente coloquio. La primera de ellas será Últimas Voluntades de Joaquín Carmona. Y la segunda será Delfines de Plata de Javier Elorrieta, a quien acompañará también el autor de la novela en la que está basada la película, que es Félix García Hernán. Bien, seguimos. No quiero perderme. Tenemos también actos de otro tipo que no hemos hecho en años anteriores, como es tener una mesa sobre novela gráfica. Vamos a tener novela gráfica donde los autores, por ejemplo, participarán Antonio Altarriba, Queco o Jorge Castro. Después hay una cosa que es, para nosotros, es muy importante. El año pasado se preinauguró la Semana de Novela Negra, se preinauguró en el Centro Prenitenciario de Sangonera La Verde, donde tuvimos allí el acto de presentación de la semana y donde intervinieron una serie de internos. Hablando con la directora del Centro Penitenciario, nos dijo que este año, a ver si podíamos hacer lo siguiente. Confirmado está, puesto que hace un par de semanas que estuve otra vez en la prisión, voy de vez en cuando, entro y salgo, y ya nos confirmó que este año van a venir 12 o 15 internos a Cartagena y van a participar en un club de lectura con, bueno, un libro de Antonio Parra. Bueno, vamos a tener también, bueno, ahora mismo no podemos dar lo que son los ganadores, bueno, los ganadores, los finalistas del premio Icuenegro y del premio de Novela Cartagena Negra, porque está el equipo, estamos en ello, estamos votando, estamos viendo a ver quién se puede, quién o quiénes son los que podrán venir. Lo que sí puedo añadir es que el premio de honor será, el premiado de honor o premiado de honor será quien haga entrega del premio Icuenegro este año, que es su, creo que es la sexta edición de Icuenegro. Tenemos talleres, seminarios acerca de técnicas narrativas, tipología de género, que se realizarán, pues, a demanda de público en el fin de complementar las actividades con otras índoles más didácticas. Nombres que van a, que vendrán a Cartagena Negra, pues, Mario de la Rosa, José Francisco Alonso, Luis García Jambrina, Claudio Cerrán, Noelia Lorenzo, Manuel Marlaska o Ana Martínez Muñoz. Son algunas de las personas, de los escritores, autores que ya están confirmados. Este año, la semana transcurrirá en el UCI, del 2 al 7 de septiembre, en el Centro Cultural, el UCI, del 2 al 7 de septiembre. Y me queda por agradecer los colaboradores, porque están patrocinados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, a quien se ha unido la Biblioteca Regional de Murcia y, por primera vez, Resol como patrocinador del premio de cortometraje. Y, como colaboradores, pues, un año más, contamos con el Hotel Los Sabaneros, a la zona de Ricardo Fuente, el Diario de la Opinión, la Red de Biblioteca Municipal de Cartagena, Librería Santo Ochoa, Bodega Juan Gil, el Quinto Libro, Luna Cerezuela, Centro de Estudio o Mr. Luis Café. Entonces, con esto, acabo y los emplazo a una próxima reunión que tendremos, donde ya daremos a conocer el premio de honor, el premio Lico de Negro y el premio de novela Cartagena Negra. Muchas gracias.